Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta segunda sección de defensa personal aplicada a situaciones reales. Agradecemos muy especialmente la colaboración de los instructores participantes de las imágenes y de todos los alumnos que le hicieron posible. En esta secuencia veremos a los instructores Alejandro Cortés, segundo Dan y Ariel Madruga. Contrapatada circular, Dolio Chagui. Agarra la patada, la atrapa, controla el hombro del rival, derriba barriendo su pie de apoyo y define a su oponente con un golpe de puño a la zona genital. Contrapatada de frente, Ab Chagui. Se desplaza hacia la espalda, es decir, el lado ciego, anticipando el movimiento. Toma la patada desde la zona del muslo. Luego, sin soltar el agarre, barre la pierna de apoyo con fuerza, lanzándolo al suelo, boca abajo, al agresor. En esta secuencia, el agresor toma el hombro del oponente, pero inmediatamente este se anticipa, acortando distancia, afirmando su agarre contra los brazos del agresor y rápidamente pasa por detrás, barriendo las piernas de apoyo para generar un desequilibrio en el agresor, empujándolo hacia el piso. Una vez que este cae, el mismo genera un golpe de puño para terminar el ataque del agresor. En esta secuencia, vemos como el agresor atrapa a una niña, alzándola y tratando de llevarla. En ese momento, es donde la niña, al reconocer la superioridad física del agresor, elige un punto vital, una zona de total desequilibrio a la hora de la defensa personal, como son los ojos. Y presiona fuertemente, de manera determinada, los ojos del agresor con sus dedos pulgares. Este, al ser sorprendido por el ataque de la niña, la suelta, la cual corre sin presentar ninguna pelea posterior, y así salvando su integridad física. Bueno, este es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo en la Alianza Argentina de Taekwondo, especialmente enfocado a la defensa personal real. No olvidemos que el taekwondo tiene un ciclo de composición muy amplio, muchas veces dejando de lado lo que ya dijimos, la defensa personal. Pero es tan importante no olvidarse de ese ítem, así como también destacarse deportivamente, en las formas, en la parte de roturas. Como bien saben todos, estamos en constante capacitación, no solamente yo, sino todos los instructores que componen la Alianza Argentina de Taekwondo, para darles un mejor taekwondo a todos ustedes. Gracias.